¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entra a Telemundo PR en Facebook, en Telemundo en Facebook y busque el post y comente si usted quiere que Puerto Rico Gana esté los sábados en vivo de 7 a 9 con musicales, con música en vivo, con un party bien chévere. ¿Está bien? Vota Elizabeth, escríbeme ahí algo. ¡Claro que sí! Y vamos a aprovechar todo, 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 todo. Eso es, muy bien. Y ahora me voy por aquí. Mira, algo bien importante, que mañana, mañana no va The Wall, va Puerto Rico Gana mañana en vivo a las 7, mañana martes. Direct TV te invita a ver a Puerto Rico Gana mañana a las 7. Te vas a divertir y vas a poder ganar mucho dinero en efectivo gracias a Direct TV. Y durante el show mañana de Puerto Rico Gana, mira, a las 7 van a salir 4 claves. El miércoles, en el juego del 21 de aquí en Puerto Rico Gana, quien diga las 4 claves va a poder usar el duplicador de jugada. Recuerden que es muy importante para poder jugar por mucho dinero en efectivo en la llamada de Puerto Rico Gana este miércoles. Vamos a una pausa, venimos ya. Venimos rápido. Este Puerto Rico Gana.